Jorge Guerrero, subgerente de Obras Públicas, manifiesta que la prioridad de la actual administración municipal es atender las necesidades de los ciudadanos a través del mantenimiento a nivel de bacheo, lastrado y adoquinado. Para ello trabajan mediante una planificación semanal. Al momento ya se ha atendido algunos sectores de la urbe lojana. Hemos intervenido en algunos sectores como Sarzas 1, la calle París, la universidad técnica que lo hicimos un día sábado. También intervenimos en las calles del barrio San Cayetano, en las calles del barrio Zamorahuaico, en la calle Piclachima. En la presente semana el equipo caminero de Obras Públicas realiza el bacheo en la calle Argentina y posterior irá al barrio Sauces Norte. A nivel de adoquinado se interviene en la calle París, mientras que los trabajos de lastrado se ejecutan en el sector de Las Pitas 2 y San Jacinto. En el tema de lastrado les damos principal atención a lo que es las líneas de los buses. Esto lo trabajamos de manera coordinada con los compañeros de tránsito y de transporte que ellos también nos ayudan a coordinar para que las líneas por donde atraviesan el servicio de transporte público con los buses estén en las mejores condiciones para que el servicio sea prestado de una manera adecuada. El funcionario municipal menciona que se ha encontrado con algunos equipos averiados. No obstante, se están haciendo las gestiones respectivas para tener operativo el 100% del equipo caminero y así atender los pedidos de los ciudadanos. Se han tomado cartas en el asunto, se está haciendo una evaluación para poder reparar y que estén operativos. Pero por el momento estamos con un equipo suficiente como para atender estos pedidos. Estamos trabajando es más en cuatro frentes actualmente entre bacheo y lastrado. Gracias. Gracias. Gracias.